No need the writing paper, I need the music sound The records in the place, Mendes with microphone Fontana, I told you baby, we are called back Matando a mi car ¡Te fuiste! Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita Si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste Me dejaste solo, mujer muy mala, dime que tú me hiciste Don't forget me baby, do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí Don't forget me baby, do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí Princesita de mi sueño, cariño mío, tú sabes que me estás matando Aquí sigo presente, partiendo la mente e intentando yo solucionarlo Yo sé lo que pasó, ni por qué ella se fue Cuando volverá, dímelo mujer Don't forget me baby, do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí No don't hate me baby, I can need you love Give you all my heart, take your corazón No don't hate me baby, I can need you love Give you all my heart, take your corazón Don't forget me baby, do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí Te fui 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 Don't forget me baby, do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí Don't forget me baby, do you remember me? Por favor no te vayas mi nena querida y apiádate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí Tch 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 Sigu Tch Tch Gracias.